¿Cómo se mantiene Beto Coyote? Ahí en el terreno de juego los que ya están por acá en el Aranjeros de Hermosillo. Hay tranquilidad en el estadio y es que un cuadro más, la presentación de Beto Coyote. Con la banda payaso. Ahí está, en la presentación el día de hoy.